Una exitosa operación militar que centró toda la atención. Año 1997, la operación Chavín de Huántar paralizó al país el rescate de los rehenes que permanecían ahí encerrados a causa de un secuestro que provocó y que dirigió el MRTA. Una operación muy cuidadosa, la verdad, un rescate que el día de hoy se estudia, incluso en el extranjero en donde participó uno de los secuestrados. El almirante Jean Pietri nos ha dejado el día de hoy, pero ha dejado también un legado que vale la pena rescatar. Su sobrino, Francisco Calixto Jean Pietri, está con nosotros aquí en nuestros estudios y lo saludamos. Muchas gracias y, por supuesto, nuestras condolencias a su familia. Muchas gracias a ella y a las condolencias. Un gusto. Jugó un papel muy importante y yo quería empezar por este hecho que marcó la historia del país. Yo recuerdo que le entregaron la guitarra. ¿Fue él el encargado, en efecto? Bueno, le hicieron llegar una guitarra, es correcto, y en el estuche de la guitarra había un micrófono y a través de ese micrófono pudo hacer llegar toda la información de inteligencia para poder hacer un planeamiento. Lo que decían los separatistas dentro de la residencia. No solamente eso, sino toda la información de inteligencia que les permitió hacer un operativo que fue al final exitoso. Yo creo que es uno de los más exitosos del mundo. Yo decía que se estudia en el extranjero ese operativo. Es correcto, no está usted equivocada. ¿No? Es así. Es así. El almirante, ¿cuál diría usted es el mayor legado que le deja, bueno, imagino a su familia, donde además me contaba la mayoría de los hombres son todos marinos de guerra, pero además a la propia institución. Es una persona muy, muy apreciada y muy respetada en la institución. Bueno, él nos dejó una proyección de liderazgo, una estela del ejemplo. Tuve la suerte de estar bajo sus órdenes y, bueno, me trató como si fuese cualquier otro oficial más. ¿Debe ser complicado que tu tío sea...? No fue complicado, al contrario, porque él lideraba y el liderazgo no se ejerce con decretos ni con grados, sino con el ejemplo. Y él nunca estuvo detrás de la línea, siempre estuvo delante de la línea y siempre fue la palabra vamos. Nunca lo escuché decir vayan a hacer algo. Polémico, pero siempre hablaba de frente, hay que decirlo, una persona muy frontal que defendía sus ideas y que decía las cosas como las sentía. ¿Y la incursión en la política le sorprendió a la familia? Bueno, realmente creo que él ha sido, ha hecho una especie de apostolado al ingresar a la política, porque recordemos que él no era parte del APRA. Claro, sorprendió como vicepresidente en la plancha. Dejó la comodidad de su casa, dejó el sostén de su familia para hacer algo por el Perú, porque él realmente creyó en el Perú, hasta el último momento. El día de hoy, lamentablemente, desencadenó este último suceso, pero él siguió peleando hasta el último momento. A pesar de estar en silla de ruedas, a pesar de estar enfermo, no sé si usted recordará cuando se hicieron las marchas del 5 de noviembre contra el régimen de Castillo, yo tuve la oportunidad de estar en un grupo que se llamó Reacción a Perú, que hicimos estas marchas, y el almirante Jean Pietri, si bien es cierto no fue a las marchas, pero sí las promovía, y fue a las conferencias de prensa para apoyar a las marchas y defender al Perú. Un demócrata. Sí, el almirante Jean Pietri también tuvo una participación destacada en la lucha contra el terrorismo, además de haber sido, lo recordábamos, el fundador de la... Fuerza de Operaciones Especiales. Fuerza de Operaciones Especiales. De la cual yo soy miembro a mucha honra. ¿Y a razón de qué crea la Fuerza de Operaciones Especiales? Bueno... ¿Cómo se explica esa... Eso fue una necesidad operativa en ese momento de la Marina, de incursionar en las Fuerzas Especiales por la modernidad y la aceleración de la transformación de la Guerra Especial, ¿no? Y entonces él creó la quinta Fuerza Operativa de la Marina. En la Marina existen cinco fuerzas, y la última fue creada por el almirante Jean Pietri. ¿Usted es FOES? Yo soy FOES, a mucha honra. ¿Por su tío? Bueno, yo soy FOES por convicción, pero lamentablemente... ¿Pero por influencia del tío? Porque me dijo que su padre era... Mi padre fue un oficial... ...especialidad de superficie. Sí, fue un oficial de Marina, de Especialidad de Superficie, que me llevó a navegar y aprendí mucho de él. Pero tuve mucho apego a FOES, siempre. Yo ingresé a la Marina para ser FOES, y tuve la suerte de ingresar y ser FOES, y terminar el primer puesto, y de ahí irme a seguir un curso en Estados Unidos con los Navy Seals. Y fue un orgullo, no solamente para el almirante Jean Pietri, sino para mi padre también, ¿no? Me imagino, me imagino. Sí, claro que sí. ¿A qué dedicaba su tiempo actualmente el almirante Jean Pietri? Bueno, él estaba muy preocupado por el devenir político del país. Fue una persona que estaba constantemente actualizada, leía todos los diarios, todas las publicaciones que le podían llegar. Yo le pedí muchos consejos para poder hacer muchos de mis artículos. Y es más, tanto así estaba ensimismado en informarse sobre lo que sucedía en el Perú, que en este momento sus restos están siendo velados donde él leía sus periódicos. Él lo pidió expresamente para continuar su conexión con el Perú, ¿no? Entonces, es un hombre que para mí, bueno, más allá de mi afinidad personal y familiar, institucionalmente ha marcado la Marina de Guerra del Perú. No solamente a sus sobrinos, sino además es un foes que admira al almirante como tal, como oficial. Sí, a la Marina de Guerra del Perú la ha marcado también, porque yo creo que ha tenido una pro-hombría de bien, siempre. Ha sido muy crítico el almirante también en su momento con los congresistas, particularmente, por ejemplo, con el congresista Bermejo. Bueno, ahí él lo único que hizo fue expresar su verdad basado en lo que sucedió, ¿no? Y los documentos que en ese momento sustentaron esto, ¿no? Entonces, realmente a Jean Pietri no le caía muy bien a mucha gente, como yo también no le caigo mucha, porque estamos acostumbrados a decir las cosas como son. Y al que no le guste, eso es problema de él, ¿no? Las cosas hay que decirlas como son y hay que mantener su línea y hay que morir en su línea, como murió él, en su línea. Dijo que él había pedido ser velado allí donde leía los periódicos. Sí. ¿Qué otra cosa pidió? Bueno, él pidió, y esto es una confesión personal, que seguíamos trabajando por el Perú. Pidió, se fue con pena porque vio que su país estaba enfrentado entre peruanos. Él tenía mucha pena de eso. ¿Cuándo fue la última vez que conversaron? La semana pasada. La semana pasada y de ahí ya, bueno, la propia enfermedad lo limitó un poco en la comunicación. Pero su preocupación por el país ha sido hasta el último momento y ha peleado por el Perú hasta el último momento, se lo puedo asegurar. Quizá las nuevas generaciones no conozcan a detalle lo que supuso para todos los peruanos la operación Chavin de Huantar. Los meses, por ejemplo, de reclusión dentro de la residencia del embajador, los meses de cobertura informativa, los meses de trabajo para que esta operación resultara como resultó, de manera impecable, ¿no? Y buena parte del éxito tuvo que ver con eso, con el diseño de la estrategia y el trabajo minucioso. ¿Hay alguna anécdota más allá de la historia de la guitarra que hemos contado, que creo que la lleva el cardenal Cipriani en ese momento y se la entrega? Y en esa guitarra había un micrófono que trasladaba información muy valiosa a quienes estaban fuera y que podían captar la señal de ese microincorporado. Ojo, esto le hubiera podido costar la vida de ser descubierto. Ah, pero por supuesto. Sin duda, sin duda. ¿Hay alguna otra anécdota o algo que él haya contado que hoy valga la pena rescatar y recordar? Bueno, anécdotas tiene muchas, pero cuando él estuvo dentro de este proceso de encierro dentro de la embajada, él al principio no sabía si realmente lo estaban escuchando, ¿no? Entonces él hablaba no solamente con la guitarra, sino también con los cuadros, con una efigie del Señor de los Milagros, y tenía que recibir una información desde afuera que supiera que realmente lo estaban escuchando. Entonces dijo, si realmente me están escuchando, toquen la cucaracha, porque en la parte de afuera había unos parlantes, grandes parlantes. De acuerdo. ¿No es cierto? Para de una u otra manera soterrar la bulla que se generaba con la excavación de los túneles. Y hizo este pedido y al día siguiente de la mañana tocaron la cucaracha. Entonces ahí él supo que ya lo estaban escuchando. Y a partir de ahí comenzó a pasar toda la información que era necesaria para la evolución de la operación. Porque ninguna operación militar puede hacerse si es que no se tiene la apreciación de inteligencia, la información desde adentro. Y tener a un rehén que te pase la información desde adentro es información que vale oro, ¿no? De acuerdo. Yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche. Y como le digo, le reitero las condolencias en lo particular. Conocí a su tío, a la familia del almirante, en nombre además de mi familia. Mi hermano es marino también. Sí, lo sé. Y de la americana también. Lo sé y muchas gracias. Y hoy día hemos perdido un buen hombre, pero hemos ganado un héroe. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a ir a la pausa.